María Ha venido renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María, ¿sabias que tu Hijo, Jesús, daría vista al ciego? María, ¿sabias que tu Hijo, Jesús, calmaría la tormenta? ¿Sabias que tu Hijo, Jesús, desde el cielo descendió? Y cuando besas sus mejillas, besas el rostro de Dios María, ¿sabias que? María, ¿sabias que? El ciego verá, el surto huirá, la paz te brindará Corazones sanará, libres podrán, victoria a caminar María, ¿sabias que tu Hijo, Jesús, es el Hijo de Dios? María, ¿sabias que tu Hijo, Jesús, salará todo dolor? ¿Sabias que tu Hijo, Jesús, desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos Es el salvador Oh, María, ¿sabes qué? Oh, María, ¿sabes qué? Oh, María, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?